Cholas Cuencana La Cuencana, Michola Capullito de Amancaí En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día no caí En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día no caí Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y llantos del rondador Con reír de castañuelas Y llantos del rondador Cholas Cuencana, Michola Capullito de Amancaí Cholas Cuencana, Michola Capullito de Amancaí En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día no caí En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día no caí Música Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y llantos del rondador Con reír de castañuelas Y llantos del rondador Música 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 Música